Dilecto Dilecto Llegué a mi casa Y me esperaba Con una nave Que con tanto brillo Que intentes luz Que las estrellas Humillan bacán Que las erigaran Se alucinar Mático Yo soy de otro mundo Como no tengas miedo Sé que soy raro Casi somos los de Saturno Señor ¿Qué pasa? ¿A qué ha venido? ¿Cuál es el motivo En su sangre? Que que se te ven algo Alguna novia Volviera por curiosidad Destante y tranquilo Mático El tipo Que no ha venido En son de guerra Acaso le he venido Y hacer estudios De lo que pasa Que en la tierra Miran que bien Le contesté Y procedí a informarle Que aquí en la tierra Todo está bien Y nadie se merece Con nadie Todo está bien Todo está nice Aquí no falta Nada, nada, nada Que aquí los niños No pasan hambre Como en aquel planeta El África Todo está bien Todo está nice Aquí no falta Nada, nada, nada Gente coherente Inteligente Camerica Alfabetizada Todo está bien Todo está nice Aquí no falta Nada, nada Ya ni bronce Irás Cuidate aquí Antra California California Que estigua Todo está bien Todo está nice Aquí no falta Nada, nada Pero que pillo chileno Que se vallaba Que en una playa Bolivia La cara Si no hay compay No digan más Con mis manran Pasan por en abajo Voy a verme bien Y por mí sí Quiero ser parte De este mundo Con tanto mi hermano No hay problema Toma su neve Vaya y venga Acá Pues yo no creo Que alguien se aboca Que alguien se aparice De esta tierra Todo está bien Todo está nice No se falta nada Nada Todo está bien Todo está nice Pero que te lo digo Yo mi pana Todo está bien Todo está nice Que no se falta nada Y nada más Mi salita Todo está bien Todo está nice Yo fui la luna Todo está bien Todo está nice Todo está bien Todo está nice Pero que lindo Que lindo Guachito Todo está nice Pero, pero, pero Que le regalo una canción Todo está nice Todo está nice Que lindo Que aquí está el sur del robo Oh, oh, oh ¡Wow! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!